En cuanto al pronóstico, hay probabilidades siempre altas en la parte occidental del país, en Ocotepeque, en Empira, en Tibucá, en los sectores altos de La Paz, ahí es donde son los sectores que tienen mejores probabilidades de lluvias, más altas condiciones de inestabilidad, también en la zona sur del país, en Choloteque y Valles, ya se ha estado acentuando más la estación lluviosa, también aquí en algunas zonas del sur del Francisco Morazán, también hay probabilidades de lluvia para hoy y mañana, en Distrito Central también, bueno, miramos, esa imagen que se mira al fondo, pues es de hoy, es nubosidad de tormentas, en lo que es más blanco, observen que se mira ahí en el sur del país, en el suroccidente, son nubes de tormenta que se están formando, pues algunas pueden, si se siguen manteniendo en condiciones favorables, se pueden desarrollar tormentas en el resto de la tarde. En cuanto a lo que usted me preguntaba de la temporada ciclónica del Océano Pacífico, este año hay pronosticadas 16, 17 tormentas tropicales, de esas nueve se pueden formar en huracanes de variedad de intensidad, es una temporada ciclónica en el Océano Pacífico que inicia el 15 de mayo, 15 días antes que el inicio de la temporada ciclónica del Atlántico, y esta temporada ciclónica es ligeramente superior a lo que es el promedio, que el promedio son 14 tormentas tropicales en el Océano Pacífico. Esto es debido al fenómeno del Niño, el fenómeno del Niño pues fomenta condiciones más favorables para que las ciclones tropicales que se presentan en el Pacífico se desarrollen y sean más activos que lo que podrían ser en el Océano Atlántico. No se asocia tanto a la actividad de lluvias en el país, la actividad ciclónica del Pacífico no tiene tanto impacto en Honduras, más que todo estos fenómenos se forman un poco más alejados, más hacia el noroeste de Honduras, en el Océano Pacífico, y ellos tienen que tomar una ruta hacia el oeste o hacia el noroeste, entonces se van alejando, cuando alcanzan a intensidades fuertes, pues ellos tienen que alejarse todavía más de las posiciones de Honduras. Tal vez si se logra formar algún sistema de baja presión o algún disturbio cercano ahí al Golfo de Fonseca, o no tan cercano, sino que un poquito más alejadito, tal vez de manera indirecta se puede tener impacto en cuanto a lluvias en la parte occidental, sur-occidental y sur del país, pero no es... las probabilidades son muy bajas. Correcto. Algo, de forma general, si nos resume, ¿ya el invierno está entornado en el país o todavía falta algunas regiones? Bueno, hemos estado viendo que en el occidente del país, en Cotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, también en Cholutec y Valle, en esos departamentos se ha establecido ya la estación lluviosa. Falta que se establezca en la parte norte de Comayagua, en Lloro, en Llancho, en gran parte del centro y sur, centro y oeste y este, perdón, del Paraíso, y en algunas áreas del departamento de Copán y todo el departamento de Santa Bárbara. En esas zonas todavía falta que las lluvias logren montos más copiosos. La cuestión de las marejadas en el sur, ¿hay probabilidades de que se llevan aumentando? Porque en Cedeño se dio hace poco. Sí, todavía hay probabilidades, pero en el caso de hoy y mañana, el oleaje se mantiene levemente alto, pero dentro de los márgenes que pueden ser normales. No se desgataría que en los próximos días se vuelva a repetir un episodio como el que se vio en el sur del país. Tiene que estar muy atenta la población. Claro, sí, la población pues tiene que estar atenta, muchos, la gente de ahí pues ya tiene alguna experiencia ya observando este tipo de episodios. Probablemente el episodio de ayer estuvo entre unos 7 u 8 pies de oleaje, entonces no se descartaría, como lo mencionaba anteriormente, un episodio nuevamente, pero entre hoy y mañana los oleajes vuelven a los términos normales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!